Las declaraciones del Consejo de Seguridad se dan luego de la visita de Kofi Annan a Irán, cuyo gobierno se brindó para darle una salida negociada a la crisis siria. Pero bueno, mientras esto sucede en el seno de la ONU, una delegación del llamado Consejo Nacional Sirio se reunió este miércoles con las autoridades rusas en Moscú. Sin embargo, la cita no sirvió para acercar posturas entre la oposición del país árabe y el gobierno ruso que defiende el diálogo para superar la crisis en dicha nación. La oposición siria en el exterior condiciona el inicio de un proceso político con la salida del poder del presidente al-Assad, una meta que busca alcanzar con el apoyo ruso a una intervención de la ONU. La oposición siria en el exterior cumple agendas internacionales y regionales. No puede decidir por sí sola y por ello no acepta dialogar con el gobierno. Esta oposición no posee una agenda política nacional. Y tampoco peso político a nivel popular en Siria. Rusia no ha cambiado su posición sobre Siria. Considera inaceptable la petición de la oposición. Pide cumplir el plan de paz de Kofi Annan y defiende que los propios sirios determinen el destino de su país. La oposición nacional buscó un cambio político, pero de forma pacífica. De modo que aceptamos el planteamiento ruso y rechazamos la intervención externa. La población siria condenó enérgicamente la postura del llamado Consejo Nacional Sirio. Sostiene que sirve a los intereses occidentales y busca desestabilizar el país. El pueblo es el que decide el destino de su presidente. La oposición no representa nuestras aspiraciones y demandas. Solo cumple órdenes de Qatar, Arabia Saudita y Occidente, hecho que rechazamos y consideramos violación a nuestra soberanía nacional. El presidente Al-Sat es el único que nos representa. Es nuestro presidente electo y nadie lo puede sacar del poder. Sino nosotros que somos mayoría. Mientras la oposición no representa la opinión del pueblo. Mientras, Damasco afirma luchar contra terroristas financiados por Occidente. Demuestra su capacidad... acepta soluciones políticas que no violen la soberanía nacional. Y chamo a Nus de Le Sur, Damasco, Sirio.